tampoco soy una niña güey de brazos cruzados para dejarse tengo dinero tengo abogados tengo lo que tú quieras para defenderme y si es necesario güey te finco dos tres pinches cosas para que te metan al puto bote porque créeme que vas a estar mejor adentro que afuera esas son las palabras que se escuchan en un audio que llegó a la redacción de tv notas de una supuesta conversación que habría tenido paulita suárez con su prometido jesús que habría tenido paulita suárez con su prometido jesús luego de la supuesta golpiza que le habría propinado en el interior de su domicilio muchas han sido las versiones sobre lo que sucedió la madrugada del 10 de enero en casa de paulita suárez la perdida tan solo unas horas después de jose de jesús castro de 19 años supuestamente le había pedido matrimonio porque después él mismo señaló que la propuesta había sido falsa y fue una broma acordada por ambos para obtener seguidores paulita fue tendencia en redes cuando wendy quevara comenzó a transmitir desde el hospital con su hermana postrada en una cama de hospital con la cara ensangrentada un ojo completamente cerrado y el rostro hinchado al rato ya paula les va a explicar lo que pasó y todo su novio la golpeó dijo wendy la ganadora de la casa de los famosos explicó que no habían dicho nada por respeto a paola y que lo darían a conocer hasta que ella lo quisiera señaló que paola no podía hablar mucho por estar muy lastimada comentó que suárez había llegado a casa de ropero su escolta y caro a las 7 de la mañana muy mal y aseguró que jesús le estaba robando a paola la encerró en su habitación y ella en la desesperación abrió el balcón y se lanzó a la estaba prófugo pero no jose de jesús durante la noche dio una entrevista a un medio local en la que dio su versión de los hechos los dos estábamos drogados y cuando ella me está golpeando yo la vente y se cayó al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara porque yo con otra cosa no le pegue de lo que dicen que yo la vente del balcón y así no es cierto porque yo ya estaba afuera y como vive en una privada hay guardia y el guardia vio cuando se aventó jesús aseguró que había modo de comprobar su dicho pues hay cámaras en la casa de paola y en el fraccionamiento también señaló que tenía por su seguridad y la de su familia tengo por mi seguridad y por la de mi familia por sus amenazas que me mandan a decir que me van a matar que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me mate ella me amenazó que porque ella tenía todo el suficiente dinero como para mandarme a matar